Uso de doble pasiva con verbos como decir, pensar, creer y todas las cosas. Hay una canción preciosa. People say I'm the life of the party. Life of the party es el arma de la fiesta, ¿vale? Decir el arma de la fiesta, the life of the party. Entonces tú lo podías decir de dos maneras. It said, no me importa por quién. I'm the life of the party. Depende, puede ser the party. The life of the party. Let's party tonight. Oh. Esto queda horrible. The life of the party. ¿Cómo se diría? En esta forma. The life of the party. Unsaid to be. Temprano mola. Por lo menos pa' esto. Vamos a buscar otro. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Tú? Muchas gracias. Gracias. La, 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 la. People believe Spain is going to win. Each believe Spain is going to win. Yo no veo ninguna diferencia. España es la creación de ganar. Eso tiene sentido. People say video games are funny, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú puedes poner que los videojuegos son dichos, are saved, y luego pones el verbo, to be, que aquí es ser. No, hay dos. La gente dice. Ah, vale, aquí está la forma. Sí, podrías poner it said that, pero ya están a la cosa musa. Are funny. Ah, mira, la que me gusta es esta. Para más complicar. Esta, la gente dice, es dicho que. Vale, esta es pasiva, pero es pasiva tonta. Entonces, la pasiva para mí real es esta. Porque lo que es el, se le da la vuelta a la frase y el verbo se pone en pasiva. ¿Te gusta esta? ¿Te gusta esta, no? Esta. Video games are said to be funny. Otro ejemplo. Miami Heat Is believed To win the title The title ¿Cómo? Miami Heat El equipo de la NBA, aquí ya Miami Heat Se cree que va a ganar el título ¿Qué? Real Madrid, lo conoce, ¿no? Y no eres afición al fútbol. Miami Heat ¿Qué quieres te pongo Real Madrid? No, 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 no. Ahora te pongo Real Mandril Que bonito l'ingles. Y ya l'ultimo.